El Banco de Alimentos, Saciar, Nutresa y Mana están invitando a productores campesinos de la zona rural para que se inscriban al proyecto Germinar. Tendrán la oportunidad de acceder a unas huertas caseras para mejorar la alimentación desde la tierra de sus propios hogares. Estamos haciendo las invitaciones a los presidentes de Junta de Acción Comunal y a cada una de las personas para que se vinculen a este proceso o a este proyecto y tengan una huerta de alimentación familiar. Son huertas de más o menos 15 metros cuadrados que tienen el acompañamiento técnico. El único requisito es obviamente que tengan el terreno donde sembrarlo y tenemos plazo hasta el 15 de septiembre de postular a la vereda, ojalá con 14, 15, 16 huertas. Estas huertas es en reconocimiento o gratitud porque el municipio de Urrao ha sido un donante frecuente de excedentes de alimentos que ha permitido al Banco de Alimentos, Saciar, poder calmar el hambre en nuestro departamento. Si nosotros seguimos haciendo donaciones de alimentos, vamos a aumentar esa cantidad de cupos que tenemos en estos momentos de huertas. Los que estén interesados en inscribirse lo pueden hacer acercándose a la alcaldía donde anteriormente era Lomata.